Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos buscando corresponsales en Miami. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Mi nombre es Mario y ganamos a la Bordel Sport. A Hunter, ganamos patrocinio. Mi nombre es David. Mi nombre es Kevin. Mi nombre es Daniel. ¡Vamos a Hunter! Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.